La Fundación BICUAL ha presentado el sello BICUAL, la más prestigiosa acreditación que determina el grado de compromiso de la empresa en materia de responsabilidad social, empresarial y discapacidad. Esta fórmula de evaluación por un tercero contempla áreas esenciales como la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección y el acceso al empleo, la promoción profesional y la formación. Según explica Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación BICUAL, el sello acredita la dimensión inclusiva de las empresas. BICUAL simplemente es el sello que acredita la dimensión inclusiva de las empresas, las empresas y las organizaciones, porque también hacemos un llamamiento a las administraciones públicas de todo tipo que no se conforman con hacer lo que se venía haciendo, con tratar la discapacidad, las personas con discapacidad como un problema, como un inconveniente, como algo que da quebraderos de cabeza, sino como una oportunidad y una ocasión de mejorar a través de la incorporación de la diversidad que significa la persona con discapacidad a toda su cadena de labor, pues que alguien ajeno, independiente, solvente, le diga a la empresa que lo está haciendo bien y le dé herramientas para comprobar que lo está haciendo bien con la inclusión de la diversidad. La campaña de lanzamiento del sello BICUAL está acompañada por un audiovisual con un contundente mensaje. Al consumidor ya no solo le importan los productos, sino también lo que hay detrás de las marcas. La directora gerente de la Fundación BICUAL, Marta Palt, asegura que se trata de un vídeo que pretende ser rompedor. El vídeo realmente lo que pretende es, por supuesto, para conocer el sello y que los ciudadanos empiecen a identificar ese sello con algo que respalda la inclusión de personas con discapacidad. Pero sí que lo que queríamos realmente era hacer ruido. Queremos provocar una sensación de malestar en la gente cuando ve una situación con la que no se identifica o con la que no queremos identificarnos y darnos cuenta de que hay que comportarse de otra manera precisamente para no identificarte con esas situaciones que muchas veces se reconocen como superficiales, como de glamour, que realmente en el fondo no son las que nos gustan. Queremos que la gente se plantee que detrás de las compañías, de las empresas y de las marcas hay personas, hay espíritus, hay valores, hay principios con los que se tienen que regir y que eso es precisamente lo que queremos nosotros reconocer a través del sello BICUAL. El vídeo se basa en un código publicitario frecuentemente utilizado por un conocido sector, para poner en evidencia una práctica empresarial cada vez menos extendida. La de las compañías que no tienen en cuenta a las personas con discapacidad como potenciales empleados ni como consumidores. Juan García Escudero, director general creativo de Leo Barnett, la agencia de publicidad que ha realizado la campaña, afirma que a la gente le interesa cada vez más lo que hay detrás de los productos. Bueno, la idea que subyace detrás de la campaña que hemos lanzado es muy sencilla en el fondo y se basa en que a la gente de la calle hoy en día, por suerte, ya no solamente le importan aquellos productos o servicios que consumen, sino también qué pasa con las empresas que hay detrás de esos productos, cuáles son sus políticas medioambientales, sociales, etc. Entonces, de ahí viene un poco la raíz de la idea que lo que pretende es un poquito impactar y hacerte reflexionar sobre el hecho de que cada vez es más importante tener en cuenta políticas de inclusión social y este tipo de prácticas, pues ya no solamente por tener una buena conciencia social, sino porque al final repercute directamente sobre tus ventas. Carlos Campuzano, patrono de la Fundación Bicual y diputado del Grupo Catalán en el Congreso, ha destacado que es importante que el sello sea una iniciativa de la sociedad civil. A pesar de los avances que en materia de discapacidad se han producido en los últimos 35 años, alguna cosa hemos aprendido, que es que con las leyes y con las políticas que exclusivamente se pueden hacer desde las administraciones, a menudo no conseguimos cambiar la realidad, que debemos de implicar a la propia sociedad y a las propias organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la iniciativa innovadora y desvejual lo que puede permitir es que una iniciativa de la sociedad se convierta en un gran aliado de los poderes públicos para facilitar el empleo de las personas con discapacidad y para poder ofrecer bienes y servicios accesibles para estas mismas personas a través de un sello que se convierte en un instrumento de gestión de la empresa para alcanzar estos objetivos de carácter general. El sello B-Qual lo ostentan ya Acciona, Confortel, Gas Natural Fenosa, Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, PricewaterhouseCoopers, Avertis y Repsol. Para el director corporativo de Cultura Corporativa y Desarrollo de Personas de Repsol, Jaime Martínez, el sello B-Qual es un estímulo para la empresa. Pues el sello B-Qual para nosotros primero es un estímulo para el trabajo que hemos realizado y después es algo que nos marca las mejoras que tenemos que hacer para no solo hacerlo bien, sino hacerlo mejor. El patronato de la Fundación B-Qual, entidad que gestiona el sello del mismo nombre, está integrado por representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMA, de la Fundación ONCE, FEACEM, la Fundación SEL y Guericonde, las Administraciones Públicas y del Mundo Empresarial.